Qué dulce encanto tiene tu recuerdo mercedita, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los milanes, a mi llave santa fe, y así nació nuestro querer. Mi ilusión, mi marcha fe, que no sé lo que es querer, porque le di mi corazón, amándola por un loco amor, así llegué a entender el querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón.